¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Juanjo Amengual y hoy vamos a ver 10 campañas que han triunfado a la hora de captar leads prospectos en este 2018. Bueno, ya sabes que esto es un espacio de marketing, de negocios, de business y que puedes apuntarte, por supuesto, aquí para seguir todo lo que acontece en plandeenfoque.com. Vamos directamente con las campañas. Bueno, estos son ejemplos que pone Antevenio en su newsletter sobre casos concretos con los cuales han sacado esta multinacional muchos éxitos en captación de leads. En este caso, el que veis aquí es de Wistia y todos son con elementos destacables y separados para poder copiar el ejemplo. Son simplemente ideas. ¿Qué es esta campaña de captación de leads? Bueno, en este caso vemos que han apostado por un vídeo como principal activo y precisamente en este caso el vídeo de ayuda o tutorial puede ser perfectamente el gancho ideal, el lead magnet para captar cliente. Y así lo han demostrado con un gran abanico de vídeos que ayudan a la audiencia potencial a sacar el máximo partido de este tipo de contenido. Hablamos de aprendizaje. Todos están recopilados en esa pestaña, teniendo en cuenta que es una plataforma que trabaja sobre el vídeo, Wistia lo que ha hecho ha sido publicar contenido estrictamente en el formato vídeo para aportar valor. Son simplemente vídeos orientados a una persona que tenga un iphone y lo que hacen es simplemente contenido de valor, marketing de contenidos y así uno cae en eso y va pidiendo los datos. El segundo caso es el de Eastern International College, que como veis en esta landing page es una de las campañas que más leads ha captado en este 2018. Y la estrategia es la de un cuestionario o test, que son uno de los contenidos que más funcionan a la hora de captar prospectos. O sea, pones un cuestionario, la gente lo responde y pues si quiere puede incluso tener opción a tener ese cuestionario, pero para eso previamente tiene que dar sus datos. El tercer caso, M Director, como veis en esta landing page muy atractiva, a mí me gusta bastante. Lo que hace es simplemente, es una de las elecciones que ha hecho en este caso Antebenio, lo que hace en este caso es, bueno, pues un truco para captar leads que consiste en que si vas a compartir en tu blog unas buenas prácticas puedes cerrar el post invitando al usuario a encontrar más trucos y técnicas en un ebook. O sea, el lead magnet es un ebook. Cuando uno comprueba que el contenido es útil, no duda sin duda en dar sus datos para obtener el resto de información. Se trataría de ofrecer buen contenido y para que la persona que visita nuestra web o nuestra landing quiera además más información, tendrá que, eso sí, darnos los datos. El cuarto caso, como éxito, es la campaña de la app de Operación Triunfo. En este caso, Operación Triunfo ha usado la descarga de una aplicación gratuita, la de OT 2018, en la cual, como veis, se inicia sesión y se disfruta de las novedades que trae esta nueva edición. ¿Y cómo se inicia sesión? Bueno, pues con Facebook, con Gmail, al final se inicia sesión dando los datos, por si no lo sabíais. Es, sin duda, la aplicación un valor con contenido necesario y al final es un espacio extra que no ofrece a cualquiera y de esa manera se tienen más los datos, teniendo en cuenta el móvil y teniendo en cuenta las aplicaciones. El quinto caso es Groove. Groove, como veis aquí, con mucho texto, es una de las campañas de captación de list de 2018 que más ha triunfado. Recopilación de datos y compartir los secretos y trucos más exitosos de los líderes del sector sigue siendo una de las maneras de enamorar, atraer a tu cliente objetivo para que te dé, ni más ni menos, que su dato, que tiene, por cierto, un valor. O sea, que entrevistar a un experto, dejar los secretos, explicar las tácticas, las prácticas, etc., etc., implica que el contenido es espectacular. Pues lo que se consigue en este caso es que se comparte la entrevista, el entrevistado pueda recibir comentarios, dudas y cuestiones y, en este caso, se atrae a la audiencia potencial, se la anima a participar y proporcionar sus datos y resolver sus dudas. Se trata, sin duda, de una manera, pues, interesante, puesto que el valor que se da en contraprestación al dato también es buena. Porque, al fin y al cabo, ¿cuántas veces tienes oportunidad de plantear directamente preguntas a un crack del sector en el que estás inmerso? Pues eso, a cambio del dato, un poquito de valor. Otro caso, el MDirector. MDirector es una empresa que ofrece plantillas y esas plantillas son de regalo, son un buen ejemplo, un buen recurso para captar leads. Proporcionan una manera cómoda y sencilla en la cual, bueno, pues tú creas plantillas de calendarios, de hojas de trabajo, de email marketing... En definitiva, depende de cada sector, pero el usuario agradece esa parte del trabajo hecho. Siempre puedes acelerar o gratificar a tu cliente con algo que es engorroso para él. Cambio la plantilla que yo he hecho a cambio de tu dato. Séptimo caso, un regalo, un premio, un obsequio. Es muy potente. Simplemente tú pulsa aquí y te doy tres días gratis, treinta días gratis, te doy la mitad de precio, etcétera, etcétera. Nada nuevo bajo el sol. Octavo caso, el caso de Classy que tienes aquí. En este caso, de lo que se trata es comparte y si te gusta, verás cómo puedes conseguir más información. Classy, lo que hizo en un post, creó un análisis acerca de cómo había evolucionado su estrategia de blogging y lo que había aprendido con más de mil publicaciones. Le añadió un CTA, un call to action, de manera que si lo compartes en forma de ebook, conseguirás recopilar datos de calidad. Y nada, con esto y un bizcocho, pues más datos para todos y hasta mañana a las 8. Netflix, Netflix, mirar qué landing page más sencilla, mira lo próximo, disfruta donde quieras, cancela en cualquier momento, disfruta gratis de un mes. Fácil, una prueba gratuita que sin duda ha disparado y sigue disparando a Netflix como una de las grandes compañías del sector, la más grande. Netflix es especialista en poner en práctica la técnica de gratis de 30 días y pruébalo. Por eso sus campañas de captación de leads en este 18 merecen el reconocimiento de empresas como antevenio. El décimo caso es el que veis en pantalla, para los que seáis de podcast no lo veis, pero se llama una empresa que se llama Playtet. Y lo que hace, os lo cuento en breve, lo que hacen es simplemente, destaca los planes, el usuario directamente sabe qué tiene para ofrecer la compañía, A, B y C, en técnicas de pricing, lo habéis visto, consigue mostrar y definir de manera sencilla cuántas comidas al día, en su caso, donde te gustaría recibir al usuario y aporta testimonios de clientes reales para generar confianza, credibilidad, etc. Y anima a los visitantes a formar parte de este producto. El otro caso que ponemos aquí es el de Triplets. Como veis, es un YouTube y es la descripción del YouTube donde aparecen diversos, bastantes creo yo, links, para hacerse cargo de que quien visita ese contenido de vídeo en YouTube, también puede clicar en la caja de descripción para atender a todo lo que se le cuenta en la descripción del vídeo. Y ya, como extra, este caso, que es el de LVEST, una plataforma de inversión digital creada para mujeres, que utiliza su sitio web para captar leads, porque lo hace de una manera muy orientado, en un tono coloquial, orientado a la audiencia que tú quieres dirigirte, a tu buyer o a tu reader personal, al que te va a leer. Es una llamada a la acción potente, como veis, y orientada claramente a la mujer. Invierte como una mujer porque el dinero es poder. Sin duda es un conjunto de cosas, no solamente es el canal, no solamente es la forma, sino también el mensaje, y con estos ejemplos a captar prospectos para vender y para hacer branding. Espero que estos 10 ejemplos te hayan servido. Acuérdate que vale más un kilo de acción que una tonelada de teoría. Sígueme, mira estos ejemplos que te pongo y nos vemos dentro de poco. Un saludo de Juanjo Amengual. Hasta luego.